Mayoritariamente tenemos un montón de creencias limitantes que fueron previamente establecidas en nuestro inconsciente y nos hacen observar el mundo de tal o cual manera. Todas las personas poseen algún tipo de filtro con el cual observan la realidad. Ahora, ¿qué es lo que nos hace evoluir, trascender los filtros, adaptarnos a circunstancias nuevas, diferentes? ¿Qué nos hace romper con los previos esquemas que establecimos en nuestra mente como una verdad inamovible, no? El lograr desarmar la barrera de nuestra disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Disonancia, algo que no suena, no nos suena bien, nos hace ruido, no nos es armonioso. ¿Qué pasa? Nosotros, al montar las creencias, al aceptar las creencias, a dejar que las creencias se establezcan dentro de nuestra mente como un hecho inamovible. Le montamos por todos lados un búnker, protección, para que no sean dañadas, para que no sean removidas, para que queden establecidas. Eso nos hace montar justamente este blindaje llamado disonancia cognitiva. Este blindaje es como un castillo que protege cualquier cosa que amenaza nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfocar la vida. Y la disonancia cognitiva es el ruido que nos genera cualquier cosa que vaya en contra de lo que previamente establecimos y aceptamos como algo inamovible. Y es justamente eso, lograr trascender la disonancia cognitiva en nosotros mismos, lo que nos ayuda a todo tipo de crecimiento espiritual, material, emocional, psíquico, intelectual, físico. En todos los aspectos, en las relaciones, en nuestras finanzas, no aceptamos la idea de transformarnos a nosotros mismos por vagancia. Preferimos mantener la idea de lo que ya está establecido. Entonces, nos privamos la oportunidad de expandernos, de crecer, de mejorar. Y eso es lo que hoy en día estamos observando que está generando un boom en la sociedad. Los emprendedores. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la capacidad de romper los esquemas. Pero no rompen solo los esquemas externos, los esquemas que suceden afuera de ellos, sino que lograron romper los esquemas que están sucediendo dentro de ellos mismos. Y esa es una de las metas principales que tenemos que buscar. Romper nuestros propios esquemas.